¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada, aquí tranquilo. ¿Qué onda Z-97? Nada, aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo ustedes? ¿Qué onda? Nada, ¿por qué venimos? ¿Qué onda? Si grabamos una rola para la morra. ¿Te caes? ¿Qué onda? Neta. Ya está. Sol, sol, sol. Pon la base, pon la base. Sale, sale, dale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero, oye, ¿qué onda? ¿Para que ven para las morras aquí? Nosotros, ¿qué onda? Las quieren tanto. Tanto las amamos. ¿Qué onda? Chí, vayas, sal, sal. El loco, el Max aquí dándole no las románticas a todos. ¿Qué onda? Vamos a darle pez. Dale pez. Dale pez. Yeah. Esencilio MR. Con Alayalá. El Max. Como siempre, el encimista Z-97. A kilómetro. 2-0-1-7. Esta roja la voy a dedicar para ustedes. Con mucha dedicación. Mucho chacariño. Mucho chacariño. Kilómetro me impide abrazarte, acariciarte. Quiero que tú sepas que yo siempre voy a amarte. Voy a cuidarte y también a valorarte. Es que de mi vida eres muy importante. Kilómetro me impide abrazarte, acariciarte. Quiero que tú sepas que yo siempre voy a amarte. Voy a cuidarte y también a valorarte. Es que de mi vida eres muy importante. Cada noche platico con las estrellas. Le digo que de todas las personas tú eres la más bella. Tú mis días grises. Lo pones en felices. Lo pones en felices. Juraste mi cicatrice. Juntos seremos felices. Tú eres todo lo que quise. Un hombre es vivo con quise. Soy yo juntos por siempre. Hasta el fin del mundo. Gracias por amarme. Gracias por quererme. Este rapero te soñaba siempre cuando duerme. Porque tú eres la chica de mis sueños. Espero yo también de los duros ser el dueño. Estoy ilusionado. Estoy enamorado. Lo único que quiero es que siempre estés a mi lado. A kilómetro yo quisiera tenerte a mi lado. Amor. Amor. A kilómetro yo quisiera tenerte a mi lado. Amor. Amor. A kilómetro yo quisiera tenerte a mi lado. Amor. 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 Kilómetros yo quisiera tenerte conmigo, a mi lado, baby Kilómetros me impiden abrazarte, acariciarte, quiero que tu sepas que yo siempre voy a amarte Voy a cuidarte, también a valorarte, es que de mi vida eres muy importante Kilómetros me impiden abrazarte, acariciarte, quiero que tu sepas que yo siempre voy a amarte Voy a cuidarte, también a valorarte, es que de mi vida eres muy importante Gozante, Dante, dice que nuestro amor es algo distante Estamos entre la espada y la pared, dígame usted, mi princesa, mi mente te piensa Todas las noches, la noche me soñé que te abrazabas, soñé que me acariciabas Pero bueno, no importa, es que estemos a kilómetros de aquí Lo que importa es que te amo como tu amigo Que me cuides, que me ames a cada segundo Esto que siento por ti, viene de lo más profundo Yo sé que te he fallado, pues tengo defectos Pero en mis momentos tristes, tú los pones perfectos Porque tú eres mi heroía, mi linda salvación Yo no comparo esta relación, porque la ruta es una bendición Que Diosito nos mandó para ser felices Eres lo mejor que curaste, tú mis cicatrices No sé cómo lo hiciste, pero me salvaste Te quiero para siempre, nunca te dejaré de amarte Porque tú eres lo mejor que me ha pasado en el mundo Quiero estar contigo en cada segundo Las horas se me hacen muy eternas los días Pero siempre estaré contigo, tú mi niño Kilómetro me impide abrazarte, acariciarte Quiero que tú sepas que yo siempre voy a amarte Voy a cuidarte, también a valorarte Es que de mi vida, eres muy importante Kilómetro me impide abrazarte, acariciarte Quiero que tú sepas que yo siempre voy a amarte Voy a cuidarte, también a valorarte Es que de mi vida, eres muy importante Aquí no me puedo, quisiera tenerte a mi lado A ti no me puedo, quisiera tenerte a mi lado Amor, amor, amor A ti no me puedo, quisiera tenerte a mi lado Amor, amor, aquí no me puedo, quisiera tenerte a mi lado Sí, esto es para ti blaquita Karen Alcudia Y para ti princesa María Vera Y para ti chaparra Rancina Cruz Esto es para ti Cristina Alcudia Aunque no somos nada, pero algún día lo sabemos Desde frontera C, Tl, Tabasco Ja ja ja, ya, desde la casa Z97, producción, RECORD